Me gusta tu movimiento Tú sabes lo que siento Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti... Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Me gusta tu movimiento, tú sabes lo que siento Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Mami dale pa' atrás, tú no tienes que decir nada No pa' darte una cosa que te va a gustar Nunca, nunca, nunca tiene que parar Y aunque ese tipo te trate mal Tú nunca te vas a acostumbrar Tú nunca te vas a acostumbrar Tú nunca te vas a acostumbrar Mami, vente conmigo, yo te necesito Tú me encuentras lindo Tú saliendo de mí Tú saliendo de mí Me gusta tu movimiento Tú sabes lo que siento Por ti, 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 por ti Me gusta tu movimiento Tú sabes lo que siento Por ti, 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 por ti Por ti, 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 por ti Por tí Me gusta tu movimiento Tú sabes lo que siento Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti Nadie siente lo que yo siento por ti Voy a Music Mami con Kyle Logan Music Sienta la vibra por ti 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 Por ti